Arturo abandona Bogotá acompañado de su amante, Alicia, quien se encuentra embarazada, pero a quien él no ama. Huyen lejos de los padres de ella, del juez y del cura que intenta casarlos. Escapan rumbo a Casanare. Días después llegan a un poblado, la Maporita. Allí conviven con Franco y su mujer, la niña Griselda. Arturo se interesa por Alicia. Le dan celos a causa de barrera. Un ladrón, asesino y don Juan, quien quiere seducir a la esposa de Franco y a la misma Alicia. Griselda, Coba y sus compañeros se marchan del lugar y finalmente encuentran al secuestrador y Alicia. 30 segundos es muy poco tiempo para disfrutar de un clásico de la literatura colombiana. La vorágine, martes a viernes a las 7 de la noche. Por Señal Colombia.